Una justicia especial para los delincuentes, es decir, para los guerrilleros, para los que han traficado con la vida humana. Para ellos hay una ley especial y para el que se roba un celular hay otra ley. Sí, es insólito, digamos, dentro de todo este proceso de imponer, porque ni siquiera es lograr, es imponer la paz, una paz ficticia. En Colombia se pretende sacrificar la justicia y esto es muy peligroso porque no existe paz sin justicia.